El encargado que fue Rodrigo Osorio, un muchacho de primera, de primera, y bueno, está estudiando, va a empezar a estudiar fuera del país y por eso pidió separarse del cargo. Y ahora el nuevo encargado, Hermilo Barrera, igual, gente limpia, jóvenes, ellos. Es una escuela, Nora, escuela de servidores públicos.